Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfrutá del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estás viendo Fútbol en Casa. ¡Gracias! 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 Estás viendo Fútbol en Casa. ¡Gracias! 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 Estás viendo fútbol en casa. 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 Gracias por ver este partido. Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro. Hasta la próxima.